Oye, y el año pasado estuviste rodando en Hollywood con Nicolas Cage, ¿no? Ahí va. Se llama El insoportable peso del talento descomunal. Sí. Y te cogieron sin saber inglés y sin saber conducir en una película de acción donde había que conducir. Y dispara, sí. ¿Cómo sigue esta historia? Pues es que yo, pues miento muy bien, no sé, debe ser. Porque finjo, finjo, aquí en Maridos también tenía que conducir y hacía que conducía, pero no sé, muy bien. Y allí disparar, hablar en inglés y hacerme el chungo, pues dio el pego, no sé, yo me lo pasé muy bien la verdad. Sí, bueno, tú, bueno. Es verdad que aquí en la película de aquí... Me dio un consejo, voy a contarlo, es que... Dale, dale. Hablando de consejos también, Nicolas Cage me dio un consejo muy guay. Porque yo disparaba, no estaba acostumbrado a disparar en acción. Entonces, de repente, me daba miedo, cerraba los ojos y digo, hostia, esto queda muy raro. Porque, ¿sabes? Yo disparando así el malo... Digo, qué horror, es que no lo puedo evitar, es una cosa refleja. Tú disparas y te haces así. Y aparte saltabas los casquillos ardiendo en el cuerpo y ahora como, ay, ay. Digo, ¿esto cómo lo hacemos? Y entonces me dijo, tienes que cerrar el ojo ya de antemano. Tú miras así y ya tienes el ojo cerrado, entonces ya no se te cierra. Ah, qué bueno. Y entonces dispara y por eso en el western... Todo el mundo hace así, ¡tá, tá! Y tú no se lo voy a achinar. Ah, qué bueno.